hola es que vaya mira ahorita vamos hoy es día de receta baja pero se nos hizo tarde va entonces hay una misión hay una misión que se llama salva los animales y para eso tendríamos que caerle nosotros para salvar los animales porque ahora julito por ejemplo vino con un cabrito que dijo que se había muerto pero en realidad él creo que le dio para comérselo como fue nosotros cuando de repente julito bajo según a los cabros porque un poco cuando abrió salió el cabrito corriendo yo tengo la propia versión yo estaba limpiando el carro y bien afligido y un saco que llevaba lo mató era hembra y lo agarró masoquista pero entonces quizás usted le aprendió el trabajo chula y como tiene que ser recio que sale me hubieran matado a mi papi chula jamás no lo mejor fue usted baulito entonces entonces fíjense que vamos a hacer una mudanza vamos a mudar los animales que están allá abajo los vamos a mudar para allá si le cae la plaga y así un dos por tres ajá porque sale adentro rápido sí ajá pero no salió las palomitas y todo eso no dígale animales animales ya salió démosle parranda camarón la palomita le va a quedar adentro sí son como cuantas como treinta alguna alguna vez han liberado paloma ustedes ya liberado paloma yo la tenía en la jaula y una vez le quité una ¿ya se las ha comido también? no, comido no nunca comé paloma yo sí, yo sí, yo sí las he liberado paloma no es que todo eso de liberar la jaula la hace más que todas las mujeres ajá, la madre no, tan difícil ¿y por qué no fuimos a hacer aquello mejor? ¿cuál? ¿a qué? no lo que usted me dijo a mí que te iba a invitar a comer y no dijo nada, ¿verdad? ¿qué tenemos hoy? ¿a la barra? vaya, lulo ya la llena a comer para jugar a la barra si terminamos ahora así rápido lo que vamos a hacer vamos a la barra no, es que ahorita estaba de aprovechar porque fíjate que el sol ya no está caliente y ahora en estos días está re calientísimo le vamos a caer ya le vamos a caer ya le vamos a caer ya sí déjala llena y regando porque no puede allá por el polvo dice nomás que ¿se puede ayudar con los animales? ¿se puede apagar todas las piernas adentro? ajá ¿se puede ayudar con los animalitos? sí, pero tenemos que terminar ¿y ya en serio las palomas se van a liberar o qué? sí, es que hay muchas palomas de Castilla y esa rapidito se reproduce entonces yo digo que mejor que vayan libres hoy pero pero tomo las palomas de Castilla como que son como ellas esas son domésticas y lo más probable es que van a regresar siempre ¿será? sí, van a regresar ¿y si dejamos eso? pero ahí donde están no van a poder entrar otra vez así que lo más probable es que se vayan allá a la terraza a hacer cazallaves y nidos y todas las cosas ¿por qué buscan dónde están los demás animales? ajá o tal vez buscan acá las palomas de Castilla vamos a hacer reto como los pichiches ¿de qué? de que si uno tiene una crianza o animales que se van pero con el tiempo vuelven los pichiches sí pero algunos ya no regresan las chachas también unos regresan bien pero en tamales traen machetes muchos hombres machetes yo diciendo que sí no había venido vaya y ahí tenemos el recio de la reciesidad oye lo que dijo seco y natal aquí fue yo hombre dice que oso te trajo ¿qué va a ser lo que ha dado? peligüeyes ¿y aquí? gallinas gallinas y patos ah pero para patos no tenemos agua y no se vuelan las coquechas no se vuelan es que eso no hija dije patos no hay coquechas pero si le gustan las galletas nunca he tenido esa gallina la gallina aquí lucen unos rastrillos que hay pero que son perfectos para esto eso tiene un alientado pero es de puro aviarro así es cada de grueso pero como no hay ahorita pero de eso les recomiendo son para sacar también eso las cosas de la vaca y todo ¿y por qué no mejor las arrancamos? Jonathan ¿cuáles? pero aquí voló la leña porque el montecito dijo dejárselo es que es que es que es que no ese es de espina eso lo vamos a eliminar eso sí le gusta miren ese sí lo vamos a dejar definitivamente pero lo que tenemos que sacar es este chiribiquero no este chiribiquero esa cosa de hierro ya los trabajadores sacaron la mayoría de piedra eso hierro esta otra de andamio eso está fresco pues démosle pues que ahí no nos terminamos ahora vaya sirena ¿con qué va a empezar usted? ¿con qué va a empezar usted? me duelen las patas apela como si era pingüino usted denos la orden que eso todo podemos hacer usted es la mesa en la mesa en la gallina usted graba vaya vaya ya sabe que a mí me gusta ternura no mueve mucho el futuro el futuro ¿el futuro qué? recio ese sí mira Jonathan wow señorito Jonathan a usted le abunda permiso 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 yo no te mando chupacándote aquí vamos a hacer un muro para que no se lave la tierra no pero ahorita no 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 es que no para si Julio Julito Julito que no sabe que cada vez que se ha que no hombre mire este montón que está pasando Julito Julito usted me va a sacar eso por favor si ahorita va a creer nada no va a creer lo que van haciendo allá afuera allá afuera no aquí adentro no necesitamos ¿cuál? eso para darle comida al recio miren el elegante él va a ser el recio de la paca ya es el recio no pero ahorita no agarra ahorita está ahorita está pichón bayonetta tiene calentura si mira a mi me gusta como pey trabaja viene con todo ¿cómo sabe eso usted? porque está chiquito será el sol porque aquí gran sol hace que pey deja de casaca vaya a agarrar la escoba y va a arrear este ¿no ve que yo voy a hacer la futura que lo va a cuidar? ¿sabe usted? mis vacas están niñas están bebés igual que yo ellas están selladitas ahorita después y miel les está dando ya Natán miel les está dando con comida allí con y el agua allí pero quiere más agua poquita tiene ya y aquí no han dejado chorro ajá tienen que tener manguera también para regar adentro lo vas a dejar el chorro ese acate es bueno sí es para él quizás usted se arrapaja Hiladi ni sale bien para él no pero eso le gusta a las gallinas bien eso sí eso sí le gusta a las gallinas claro lo que sí es bueno Hiladi a mi pie que me dijeron que no estará muy bajito que dijeron que la caque vaca si se le echa en el pelo le crece lo va a vender dijo que vende qué bonito usted es buena buena Nayeli sí le gusta trabajar a usted me bañaste me bañaste sacamos a la Nayeli ¿qué dice que dejemos Sirena? este el sacatillo el sacatillo ese porque a ellos les gusta ¿y este que está aquí? no ese no ese sí hay que botarlo sí hay que botarlo ajá pero de ahí el sacate no porque ellas andan así como aquellos así él anda ellas rascan y todo y allí a veces ponen ellas les gusta hacer nido así hija para abajo hija si yo les doy así ajá estas tipotas son oficiosas son oficiosas vamos a ir a ver a los demás porque ellos suela es con todo seco claro con todo suela le gusta ¿cómo estás? dijo la Alejandra mira le dijo usted si es para él y le dijo le dijo la chatuca es tía de seco por eso ajá 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 escoba porque de escoba de la que hace mi papi así solo te las hace mi papi y ya tenés la escoba ya el material pues todo y ya solo se compra la pita el palo y aquí se va a necesitar se va a necesitar escoba de esta vez porque mirá aquella escoba es para trapear para barrer y esta es la especial para barrer aquí en los montes yo si sé miren yo si sé la escoba de escobillo ajá es buena para la cámara recio buena para la cámara ¿qué fecha nos trajimos? ¿qué fecha trajimos al recio? al recio el antierro como hace el viernes el sábado el sábado la noche ajá era el 13 fue el sábado sí porque el sábado trajimos al recio sí hombre vaya domingo no porque domingo fue en vivo fue sábado el 13 pues sí hijo pero ya estamos en madrugada acuérdense sí pero lo habíamos ido a traer allá se supone no pero sábado llegamos antes de las 12 sí llegamos antes de las 12 que esta bicha no la vimos sábado el trato el trato el domingo a esta bicha le falta mola qué bonito escribe camarón obvio no si paja le mira más claro el camarón soplela 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 ahí le está quedando mal eso de 21 soplela eso va quedando horrible soplela miren a Alejandra alejandra soplela a ver si podes soplela soplela alejandra 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 no alejandra alejandra ahí quedó ahí quedó bonita ahí quedó bonita ahí quedó bonita alejandra soplele a don camarón alejandra soplemelo ahí ve vaya se le chupo vaya ya dice vaya soplemelo ya ni sopla ya el camarón ya no sopla ya esa es de la que aprenden a los cubos ay Dios qué barbaridad así ve espérate espérate dale pues dale espérate espérate ay hombre también aprendió a lo crudo a soplar alejandra tenía que poner bovichas y alexandra paparón empezamos otro video casi hombre que no le voy a olvidar la voz otra vez